Un nuevo video, si no les guste y soy bien del apoyo Va dirigida hacia mi novia, lo pueden compartir como tal, si no les guste El amor es virtud, es algo bueno y que pensar No importa las apariencias, de eso no se debe de tratar Es imaginar la felicidad de tu compañero sentimental Se trata en ser fiel y en ello siempre confiar Amar es encontrar a esa persona y tiempo pasar Y tienes pasados errores de verlos cambiar No hagas cosas que te pueden dañar O de seguro te ponen a rogar, te ponen a rogar, a rogar El amor para mi es una razón de que sigas adelante Sin ningún temor y sin que nada me falte Y el sincero no dañará nada Porque con tus buenas decisiones verás que bien te paga Amar es vivir, es la razón de existir Es que los dos la felicidad siempre puedan sentir Es tener una vida contra una persona que haga vivir Hablarte cada noche antes de irme a dormir El amor es algo que podemos sentir Con el que podemos ser feliz No más días de nubes gris Compromiso es jurar, peleas evitar Y luchar por el poder de amar A la otra persona solo jamás dejar Y defenderla en cada lugar Sentido, besame, dar Ayudarla sin pensar Amar sin interesarse en lo visual Yo te amo, me relaciono Porque siempre mi corazón te amo Lo digo porque de esto, de la inspiración Siempre salió El corazón te llama A la hora de besarte siempre en la cama Imagino lo que igualamos Aunque nunca me trama Yo te amo, ¿verdad? Espero que lo entiendas, bebé Espero que nada sienta Más que un poco de placer Esto es amor del corazón No porque algo yo imaginé Yo siento cosas reales No las digo porque las puede ver